bien pelotón y en esta vista se ve para mí muy buenas tardes mi gente aquí estamos otro día más espectacular en Patucu Gaming, estoy aquí con Caquito, Rubi y R Bacalao y vamos a ver, yo soy el asesino hoy, vamos a ver cómo va esto. El asesino más te cato, es más que odio, mano. Tu muñeca canta, ¿verdad? Sí, tú escuchas la música, en vez de escuchar el corazón, tú vas a quitar la música a ella, este canta. No te cambiaste el muñeco, ¿sabes? Estás herido ya. No, Chávez. Sí, el muñeco de él siempre está herido. Mira, mira los muñecos abajo, para que tú los veas. Ah, mira, ya, entonces, sí, qué bien, te lo dije que solo cambiara y se lo dejó. Entonces, que muere tan rápido. Ya murió. Es verdad, ya no puedo, es que no entiendo. Aguantate eso ahí. Este, mira, límpiame los zapatos, please. Te límpialos un poco, porque tú me lo tengo. No entiendo, no entiendo por qué mi muñeco termina así, ca**. Ah, diantre, te mojé la jopa. Ven acá, ven acá. Este, como te mojé la jopa, te voy a atender aquí un momentito, para que se te seque. Te puede bajar cuando quieras, y una vez se se seque, te puede bajar. Mira, te voy a dejar aquí, y cuando se seque la jopa, te puede bajar, oíte, en confianza, o sea, quédate ahí o lo que se te seca, ¿sabes? No te muevas, quédate ahí. Ah, mira, hay uno por allá, no. Ay, muñeca, ¿qué? Pero, ¿qué pasó? Siga por donde ti. Yo creo que cuando te pase eso, lo que tienes que no diga nada. Quedarte ahí, guinda, nada más. Ve acá. Yo no entiendo por qué mi muñeco, no entiendo por qué mi muñeco está jodiendo. Ve acá. Tienes que cambiar el muñeco, eh, y los perks, acuérdate, tienes que leer los perks. Ve acá. ¡Aaah! ¡Ven acá! ¡Aaah! Eh, mira, quédate ahí un momentito, para que pienses las cosas que hiciste hoy, que me molestaste, para que pienses bien y no lo vuelvas a hacer, ¿sabes? Ay, qué clase de sucio. Tú sabes lo que hiciste. Ah, mira, 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 que está aquí. Sí. Ay, la metí a alguien, la metí a alguien. ¡Ah! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Aah! ¡Aaah! 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 ¿Dónde coño? Le metiste un cricazo a esa... Se le desapareció ¿Qué? Pucho algo, pucho algo por aquí Ah, si le metí el machete Pájame, Pájame Mira, vengo ahora a buscar el machete Me quedé sin ello, vengo ahora No te muevas, no te muevas de ahí Ok, tengo cinco más Voy ahora, este, bacalao Voy ahora, bacalao No te desesperes ¿Dónde está este? Yo lo escucho pero no lo veo Bacalao Bacalao, está muerto Caquito es el que está vivo Por eso le está tirando en el piso Pero no lo veo Tranquilo, cuando pueda me puedes revivir Oíste, cuando quiera ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ay, si grabaste Ay, mira, ¿y cómo caramba? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Venga acá Venga acá Venga acá Venga acá Me explotó Me explotó Me explotó Te explotó Te explotó Te mojé un poquito la copa Dejame secar que la mala me Yo te sé cua hora También te la mojé que me explotó Te moja la copa Y no me gusta Te me enferma Yo te voy a acercar a esa copa ahora De cara a alguien de este tender aquí Mira aquí hay Hijo de Si te la voy a tender ¿Por qué te me vas chico? Te quiero ayudar Oye, si no quieres ayudarte Tú no te dejas Chavaro Quédate aquí chico Cuando se te seque Cuando se te seque Te puedes salir Es más, aguantate esto Para que lo uses ahorita Vamos a ver dónde está el otro Mira Caquito está frente mío Ven acá Mátalo Ven acá No No ahora voy a despegar a la cajita se hace cajito se hace cajito se hace cajito se lo juro que esta aqui a la izquierda a la izquierda a la derecha que esta fascinando no porque mori quien es oh cayo en algo donde diablo esta no lo veo que pa ver que cajito pero que este pa carajo este tipo esta chota cajito 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 sacalo te lo juro que no te voy a matar sacalo no 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 esta frente mio esta frente mio en el carro de huevo matalo yo te lo saco dale dale sacalo no te voy a matar no dale no te voy a matar nada stop no 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 ¡No puedo! Ve acá, ve acá, ve acá. Por eso ve acá, no te voy a matar. Ve acá, ve acá. Solo uno no te va a dar, ve acá. Aquí murió un pendejo, oíste. Aquí, aquí. En este lugar... Murió un pendejo. Aquí escucho uno. ¡Hecla testo! Venga, venga ahora, venga ahora. ¿Qué? ¡No quieres! Por eso se ven. Después de haber mandado de su pelleo. Acuérdate que me dejaste morir. Acuérdate de eso. Te matas grande cuando... Aquí va a ser difícil, difícil que nos coja, papi. ¿Ese herido que fue eso? Eh... ¿Quién es este? ¿Quién es este? Eh... ¿Estás herido? ¿Estás herido? Ve acá, ve acá. Quiero curarte esa herida. Yo tengo... Yo tengo una curita aquí que te va a ayudar. Mira, no la ve... Mira, es de Power Ranger. No, no, no te preocupes. Es de Power Ranger. Esto te va a curar rápido. ¡No te preocupes! ¡Vámonos! muertos o estabas bien? Vamos a aparecer bien, pero te tiraste 70.000 trampas. Mira, te voy a dejar aquí. Si quieres, saca el celular para que te entretenga el celular lo que te sacas de ahí. Yo creo que prefiero matarme primero. Que poca vaca a la boca la pareja en esas puyas. Ay, mira quien está aquí. Ay, si le maquillaron. Se machetazo le metieron. Ay, ay. Se me fue. A la madre, esto es oscuro aquí, esto es una mierda. Ok, me van a matar. ¡Qué embuste, hermano! Es que yo no sé, brother. ¡Qué embuste, hermano! Es que yo no sé, brother. Eh... Yo no entiendo. Papi, si yo tiro eso, tú no me puedes dar a mí. Eh... Mira, ¿sabes qué? Mira, te voy a dejar aquí, te voy a dejar aquí para que te cure, para que... Es más, ¿sabes qué? Mira, no me enganchaste. Donde mismo murió Robbie. Ah, mira, se me cayó. Sálvalo, tú, sálvalo, tú, sálvalo. Sálvalo, te voy a dejar, sálvalo, te voy a dejar. Ahí está, acá, váyase, váyase. Pero, ¿sabes qué? Yo quiero... No, yo me escuro. ¿Por qué va a ganar tu llamativo? Ve acá, cabrón, ve acá. Si me fuiste una vez, no te voy a ir de aquí. Eh... Espera, no, 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 no te muevas, no te muevas, no te muevas, no te muevas, no te muevas. No te muevas, no te muevas. ¿Qué tú me tienes que ofrecer para que yo dejarte aquí? Dime. Mira... Mira... ¿sabes qué? Te voy a dejar igual a eso. Buen trabajo, buen trabajo. Ay, Dios mío. ¿Viste que te puedes curar, papi? Yo lo que sé es que... Escucho a alguien curándose al doble. Mira a alguien aquí. Mira, ¿sabes qué? A mí me interesa... A alguien que está por aquí. Ay, mira que está aquí. Ay, esa madre tiene un cartazo muy lejos. Ay, a alguien que se puede. Ah, hombre, que hijo me cojo tirándome. ¡Ay, puta, ay, coloca! Pero... Aunque a mi hijo me cogió tirándome. Pero no... Pero no te... No veo tu cuerpo... No veo tureción... ¿Tú estás arriba? Ah, mira, no lo hagas. ¿Qué? Está encima de mi loco, yo no te veía. Yo pensé que estaba ahí. Me cogiste en el aire. Tú me estaba tirando ya. Y tú me cogiste en el aire. Ah, te engancho Ah, te me fuiste Ah, que chavieta No te vi, no pude cogerte Te me escapaste Mira para acá Venga aquí Venga aquí Mira, mira todo No por mucho Tranquilo Ay mira, ya que caqui Yo no sabía que tú hacías eso Maldita sea Ah, mira que está aquí Tiene unas pullas ahí encima Yo no las vi ¿Dónde está el parameo? No, 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 no hagas eso ¿Dónde está? Usted está muy callado Oh, no, 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 no hoja No sabía, no, 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 no No hay buena Quédate ahí, quédate ahí. Quédate ahí, quédate ahí. Eh, ¿sabes qué? Te ves tan estúpido. Quédate ahí, quédate ahí. Estúpido. Ay, cayó en mi trampa y está debajo de mí. No lo puedo coger. No, 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 no puedo cogerlo, no puedo cogerlo. ¡Begake! ¡Begake! Qué c***o. Vamos a ponerle aquí. ¡Begake! ¡Begake! Quiero enseñarte algo, quiero enseñarte algo. Sí, palmea, ¿cómo tiro de esto? Ahí está, ahí está. Ya me mato. No me dio break. Ah, estaba allá adentro, qué j***o, si no, no lo hubiera hecho. Sí, yo me mato. Qué j***o, si no, no lo hubiera hecho. Mira, veo aquí, ¿qué es esto? Mira, caí en mi propia tampa, no j***o. Qué bruto él es. ¿Dónde están? Diablo. Te quillaste. Eso te quedó bien en el botero. Ahí, si veo alguien por aquí. Ven aquí. Ven aquí. ah ¿Y las salidas me salen a mí o no? ¿Las salidas me salen a mí o no? Es si sé dónde están, ¿verdad? ¿Y sabes dónde están? Ya la vieron, ya la vieron. Yo no me sé el mapa. Yo tampoco, yo no sé dónde llaman. ¿Es una sola puerta? No, son dos siempre. No, hay dos, hay dos. Siempre que se repara la última, tú tienes que mirar y no salen. Por un momento. ¿Dónde está el nene? ¡Ale, caquito, caquito! ¡Sube, sube, sube, caquito! ¡Sube, sube, sube, caquito! ¡Me metí un puto freezer aquí! No te preocupes, yo me quedo contigo. No te preocupes, tú te vas a quedar aquí. ¡Vete, vete, 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 vete! Porque se te va a cambiar el tiempo ya. ¡Ay, si esto está porcilleando aquí! ¿Está porcilleando? ¿Se me fue? ¡Va a morir, va a morir! ¡Murió, caquito! ¡Murió, caquito! ¿Dónde está? ¡Ah, no sale! ¡Murió, caquito! ¡Murió, murió! ¡Murió! ¡Qué casi suerte tengo yo, ca**o! ¡Y la muerte asquerosa que te dio! ¡Me escapa a este ca**o! ¡Me c***o una mierda! ¡Si me escapa a este ca**o! ¡Bueno, me cubrieron pato un montón de veces! ¡Lo que pasa es que los te ama! ¡Para no acabar el huevo, ca**o! ¡Para tú, ca**o, ca**o, ca**o! ¡Papi, bacalao, bacalao, seguido! Bueno, mi gente, gracias por estar aquí con nosotros este chatito. Espero que eso vayan disfrutando. Será hasta la próxima. Eso, nada, recuérdense en darle like y suscribirse y dejar comentarios. Así que hasta luego. Comentarios y ver cómo, cuando dan los videos, verificar cómo me escapeé al pori. Aprendan, sí, aprendan de eso. Porque hasta yo aprendí. A ver, ¿qué se espera? Porque uno lo ve y sale corriendo y él no te ha visto. ¿Cierto? Eso pasa mucho aquí. Seguido.